Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los brusales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas nos hace recorrer toda la magia Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa sirve el puchero, coloca las guirnaldas que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa Hay gente que con solo abrir la boca Llega hasta todos los límites del alma Alimenta un flor, inventa sueños Hace cantar el vino en las tinatas Y se queda después como si nada Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria Pues sabe que a la puerta de la esquina Hay gente que es así tan necesaria Es sorprende la vídeos los ingresos Y listo si nada